Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud, mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. Y tengo un poco para contarles. Le pedí al Señor que me dé, no la fórmula, porque ahora está de moda los enlatados, ahora cinco pasos para llegar a esto, tres pasos para lograr algo. Y sabemos que la vida real no es así. Y la vida de fe, mucho menos. Y investigando sobre la palabra perseverancia, básicamente es no darse por vencido. Es tener esa firmeza y esa constancia en la manera de ser, en cómo actuamos, qué hacemos a diario. Y en la manera en que obramos, es una dedicación y un tesón. Es casi una pasión. Esa perseverancia va a revelar nuestra pasión. Y es algo que permanece en el tiempo. O sea, el tiempo va a probar nuestra perseverancia. Realmente el tiempo que permanezcamos y la manera en que permanezcamos a lo largo del tiempo es lo que va a revelar esa pasión. Dice Mateo 7, 13 al 14, ancho es el camino que conduce a la muerte, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Y solo unos pocos alguna vez lo encuentran. Y así es el camino del cristiano. A menudo nos encontramos en encrucijadas donde no sabemos qué hacer y nos invade la duda. Surge un problema, surge algo que va en contra de aquello que estábamos esperando. Viene algo totalmente de contramano, como diríamos, ¿verdad? Y somos atravesados por circunstancias donde nuestros cimientos son sacudidos. Todo aquello que creíamos permanente, esto que estaba bien, esto que era seguro. Y somos embestidos por una situación, ¿verdad? Entonces, somos tentados a recurrir a un abanico de posibilidades, de recursos, ¿verdad? Muchas supuestas soluciones. Pero, dice la palabra, que es ancho el camino que conduce a la perdición. O sea, muchas posibilidades, pero es angosto el camino que conduce a la vida. Entonces, ese camino es el camino del cristiano, perseverar en su fe. Luchar por mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Tenemos una lucha en nuestro interior, dos caminos. Uno es bien trazado y claro, es el camino que nos conduce a la vida. Ese camino de fe donde todos los días somos llamados a tomar nuestra cruz y proseguir hacia aquello que Dios nos mandó. Y el siguiente es el abanico de posibilidades, pero que ya sabemos a dónde nos conduce. Entonces, somos invitados en nuestro interior a escuchar esa silenciosa voz que nos dice que confiemos en Él. Y que a pesar de las circunstancias, permanezcamos firmes. O nos dejamos llenar por dudas, incertidumbres, estrés y todo tipo de sentimientos que nos llevan a enfermar el cuerpo. Como bien sabemos, ¿verdad? Ahora en la actualidad, la depresión es la enfermedad de moda. Nos llenamos de angustia, de incertidumbre. Entonces, eso enferma nuestra mente y afecta nuestro cuerpo, indefectiblemente. Pero tenemos la opción de confiar en Dios, de perseverar en ese camino. Y una virtud de esa perseverancia es la paciencia, es aceptar una aceptación tranquila de esas cosas que suceden en un orden que no esperábamos. Es algo que nos atraviesa, un momento, una circunstancia, una situación. Pero a la vez, ese camino de perseverancia, a veces la gente dice, estoy esperando en Dios. Y esperarnos siempre es algo pasivo, ¿verdad? Esperarnos es estar tirado en el sofá esperando en Dios. Esperar es activo, es poderoso, porque uno tiene que militar en creer. Uno tiene que mantenerse firme y todos los días anclar su alma y sus emociones a la verdad de Dios. Ese es nuestro llamado como cristianos. Allí es donde tanto que decimos, quiero reflejar a Dios en mi vida. Quiero que la gente vea a Cristo a través de mi vida. Bueno, Cristo va a ser visto con nuestra conducta. Y eso va a afectar a los que nos rodean. Y ese esfuerzo es por mantenernos firmes. Esforzarnos en creer en esperanza contra esperanza. Mateo 11, 28 al 30 dice, Esa es la invitación del Señor, de hacer un despojo de nosotros mismos para tomar aquello de Dios. Para hacernos uno con Él, porque el yugo, el pastor había enseñado en varias oportunidades, ¿verdad? El yugo es el que nos hace uno. El buey usaba para andar de dos en dos. Entonces se hacía uno con el otro animal, ¿verdad? En este caso somos llamados a ser uno con Dios. Y uno es ponernos de acuerdo con Él. Y ponernos de acuerdo es preguntarse, es plantearse, ¿creo esto que Dios dice? ¿En verdad creo esta promesa que Dios me dio? ¿Y refleja mi vivir diario que estoy creyendo? Esa es la invitación del Señor, de hacernos uno con Él y confiar en Él. Depositar nuestra confianza, entregarle nuestras cargas. Y mediante ese yugo hacernos uno con Él. No importa cuál sea la circunstancia, Dios tiene ese poder de darnos la capacidad para soportar la prueba. Y salir aún victorioso de ella, pero sabiendo que esa prueba no es para perdición. Esa prueba viene a revelar la necesidad más profunda de nuestro corazón. No sabíamos que necesitábamos tal cosa hasta que esa necesidad se presentó. Yo tengo cinco años de matrimonio. Este año cumplimos cinco años. Y fue un esposo por el que oré, pedí confirmación, como toda cristiana, ¿verdad? Y igual tuvimos fuertes momentos en estos cinco años. Yo le dije a mi marido este año, si pasamos los cinco, pasamos cualquier número, digo yo, porque los primeros cinco dicen que es muy duro, ¿verdad? Y en algún momento dije, ¿será que elegí bien? ¿Será que era el Señor el que me habló? ¿Será que me llené de dudas? Y decidí creerle al Señor en aquel entonces. Y eso sostuvo mi corazón. Y cuando llegaron las dudas, las emociones, también se despertaron. Pero Dios ordenó las cosas cuando yo decidí confiar en Él. Decidí soltar mis fuerzas, mi manera conocida de hacer las cosas. Hablo en este contexto de matrimonio, ¿verdad? Porque sé que muchos pasan por eso. Y creemos que las mujeres, creemos que la queja puede cambiar a nuestros esposos. O el regañarles. Y a veces tomamos una posición que no nos compete. No nos fuimos llamados a ser madres de nuestros esposos. Tampoco a ser sus maestras, ¿verdad? Somos ayuda idónea. Entonces, tomar esa quietud y decir, Señor, en vos confío. Si esta casa fue cimentada bajo tu cobertura y fundada, vos vas a sostener. Yo confío en vos. Y en el momento en que empecé a depositar mi confianza en Él, Dios obró de una manera maravillosa. Yo no iba a estar aquí si no fuera por eso, ¿verdad? Yo iba a tener una autoridad moral para hablar. Pero Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que creemos y lo que imaginamos. Según el poder que actúa en nosotros, como dice la palabra. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con Él. No con lo que sentimos porque nos engañan. Nuestras emociones nos engañan, nos hacen fracasar. No con lo que escuchamos porque también somos engañados. A veces en el momento de mayor vulnerabilidad recibimos el peor de los consejos. La palabra de Dios es nuestro norte. Decidimos creer en Él, aunque aún no vemos las señales. Porque Él va a hacer algo nuevo. Esta palabra anclae mi corazón. Dice, otra vez abrirá camino en el desierto y hará brotar ríos en tierra seca. Anclamos nuestro corazón a su verdad que es suprema y ordenamos a nuestra alma a ser sujetada a la voz del Espíritu de Dios. Siempre que hablo, tengo un grupo bareño de chicas, digo, es fácil solucionar, para Dios es fácil solucionar nuestros problemas. Él puede hacer un chasquido y decir que se haga lo que estás pidiendo. Pero es en ese lapso en donde Él toca todos los ajustes que necesitamos nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, mientras esperamos eso que queremos. Esa es la perseverancia. Caminar con una misma actitud mientras llega la promesa. Mientras llega eso por lo cual oramos tanto. Pero, Él no está interesado en una salvación temporal. Puede hacerlo así y darnos y complacernos. Él está más interesado en ese desarrollo en nuestro interior, en eso eternal que Él va a forjar ahí, en mis deseos calibrados a los de Él, equilibrados con su Espíritu Santo. Porque Él nos habla y Él pone la verdad en nuestro corazón. Y su palabra nos guía. Muchas pruebas de las que pasamos, en realidad, como dije, viene a revelar una sincera y profunda necesidad de nuestro corazón. En mi caso, era aprender a confiar en Dios. Siempre me costó mucho confiar en las personas, pero tenía que esta vez confiar en aquel que no veo, pero que me promete que va a cambiar mi circunstancia. Y anclo mi corazón a su verdad. Y revela mi necesidad. En realidad, ¿confías en mí? ¿En realidad crees que soy capaz de cambiar tu contexto? Esa es la pregunta en mi corazón. Revela mi necesidad. Desnuda mi estado real y mi interior. Pero es allí donde Él quiere obrar. Y la fe nos hace ver de tal manera que no importa lo que está pasando a mi alrededor, mi ancla está en quien es Él. Y que Él lo hará. Y solamente de esta manera podemos entender lo que dice Santiago 1.2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o perseverancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que su fe crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y nada les faltará. Entonces, ¿cómo voy a saber, cómo voy a tener la certeza conociendo quién es Dios? Dios no me manda una prueba para perdición. Él va a pulir algo en mi interior y va a hacer eso que estoy esperando. Y mientras yo tengo que militar y mantenerme firme, yo decido creerle al Señor. Yo decido creer que sus planes para mí son de bien y no de mal. Anclo mi corazón a esa verdad. Entonces, ¿cómo se dice? No diremos. ¿Y ahora qué me va a pasar? ¿Por qué a mí? Las famosas preguntas cuando llegan las pruebas. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Si no vamos a decir, como dice el salmista, no moriré, sino que viviré para contar todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Vamos a tener esa certeza de que esto no es para perdición. Este es un tiempo de prueba. Yo saldré purificada de esta. El Señor quiere hacerme crecer. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo voy a crecer? El Señor no hace consagre espiritual, ¿verdad? Él nos hace crecer. Y el crecimiento duele. Naturalmente, el niño cuando crece, le duelen los huesos, las piernas. Así también el cristiano. Una de las claves para perseverar es la entrega. Es una entrega verdadera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando yo entrego de corazón esa situación y digo, en tus manos está Dios, yo confío en vos. Y la actitud con la que yo entrego de verdad revela mi confianza en Dios. Allí es donde Dios va a orar. Porque Dios honra nuestra fe. Y aquel que ha puesto su confianza en Dios jamás es avergonzado. Él está haciendo algo nuevo. Y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Tenemos que recordar siempre eso. Una fe que persevera es una fe que está puesta en nuestro Maestro, en Jesús. En nuestro ejemplo. El primero de muchos, nuestro modelo a seguir. Y no importa cuántas veces fallamos, Dios se deleita en la valentía de nuestros intentos. Dice Hebreos 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencido. Jesús es nuestro modelo de perseverancia. Él soportó aún sabiendo todo lo que se venía. Él soportó mirando la gloria futura y anclando su alma, sus emociones, su mente, sus pensamientos, a que esa promesa va a cumplirse. Tiene fecha de cumplimiento. Y mirando todo lo que estaba por delante, él pudo soportar. Él es nuestro modelo. Otra clave para la perseverancia es rodearse de buenas amistades. Es importante saber con quiénes hablamos, a quiénes escuchamos, a quiénes abrimos nuestro corazón. No guiarnos por gente que no tiene nuestros principios ni valores para aconsejarnos. Que hablan otro lenguaje. Y abrimos puertas para otras personas que pueden sembrar más dudas que ayuda en nuestra vida. Deleitarse en el Señor es otra clave. Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y deleitarse propiamente no es un momento, es un estado. Es una búsqueda constante. Implica voluntad. No es un acto de... Las cosas van a caer del cielo, ¿verdad? Implica voluntad. Búsqueda. Yo me deleito en Él. Es... Me hago a un lado y hago de Él mi prioridad. Hago a un lado mis emociones, mi propia necesidad y me centro en quien es Él. Entonces, la prueba no es una sentencia, pero su producto va a revelar mi pasión. Renovar mi mente también es una manera de mantenerme perseverando en la fe. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que nos ayude a perseverar. Renunciar a nuestro viejo patrón de vivir, nuestra manera de vivir. Como yo suelo decirle a las chicas, no hacer las cosas porque así se hicieron siempre. Porque quizá vengo de un patrón de error, de un linaje de malos pensamientos. Y es necesario que yo renuncie a esas cosas para que el reino de Dios se haga raíz en mi vida y de frutos. Romanos 12, 1 al 2 dice, Por lo tanto, hermanos, les ruego, por esto es importante renovar nuestra mente también, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que agrada a Dios. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las malas conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Otra clave para perseverar es no solo ser oidores de la palabra. Es poner en práctica eso que escuche. Es, como dice el Señor en su palabra, prueben y vean cuán bueno es Dios. O sea, probemos la palabra de Dios. Decidamos con nuestra voluntad aferrarnos a su palabra para probar, sí, dar resultados. Yo confié en Dios y este es mi resultado. Por lo tanto, no desechemos la firme confianza que tenemos en el Señor. Tengamos presente la gran recompensa que nos traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitamos ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibiremos todo lo que Él ha prometido. Esa es la promesa del Señor, para aquel que confía en Él. Mantenerse firme hasta el día en que esa recompensa llegue. Y esa recompensa no es solamente la vida eterna que nos espera, por la cual no hicimos nada. Es por gracia. Pero sí las promesas que a cada uno Dios nos dejó. Que si creemos en Él, Él va a ser fiel en darnos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra en nuestros corazones. Gracias por tu verdad, Señor. Siempre pienso, Señor, y digo que un verdadero desafío es el que evalúa la realidad de nuestro corazón. Y hoy yo te pido, Señor, que ministres nuestro corazón a través de tu Espíritu. Que ahora más, las veces que venga la prueba, la dificultad, podamos verte a ti, Señor. Y saber y anclar nuestra alma en tus promesas, a tu verdad. Te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que está aquí. Te pido, Señor, que puedan despojarse, despojar sus cargas y abandonarse en ti, Señor. Que puedan hacer yugo contigo y creerte con todo su corazón. Que puedan gustar de la vida y la plenitud que hay en ti, Señor. Que no es lo que vemos lo que determina quiénes somos ni quiénes seremos. Si no es esa verdad profunda, sincera, que es revelada en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero a veces nos cuesta creer. Y oro que la semilla que ha sido depositada en el corazón de cada uno, Señor, desfruto. Que puedan creerte con todo su corazón. En el nombre de Jesús. Que puedan ver que aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas nos librarás. Que esa manera de tener vida eterna es conociéndote a ti, Señor. Y esa vida abundante es cuando te vemos atento a nuestras circunstancias. Que vos sos nuestra lente. La fe que nos has dado para vencer está en mirarte a ti. Gracias te doy, Señor, por este tiempo y esta oportunidad, Padre. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con la segunda persona que va a dar la charla. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos todos. Me presento, yo soy Camila Benítez. Y el tema que elegí me vino a ver al corazón al momento que me preguntó Cristi sobre un tema, fue hablar sobre la paternidad. Y bueno, empiezo con un versículo que cuando yo leí, mi mente tenía ciertas barreras que no podía yo aceptar. En donde está, que dice Juan 1.12, 1.12. Que dice, pero a los que le aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, yo le acepto a Dios. Entonces, Dios viene a ser mi papá, mi papá espiritual. Y abajo, y continúa, dice, son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene nada que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Entonces, ahí yo pensé otra vez. Dios quiere que yo sea su hija. ¿Y por qué Dios quiere que yo sea su hija? Entonces, les voy a explicar el contexto familiar que yo vengo. Yo nací en una familia muy esforzada, donde recibí educación, amor, todo lo que una niña puede recibir, pero tenía un pequeño gran detalle. Que mi familia era una familia disfuncional. Entonces, yo no tenía la figura de una figura paterna, un líder, un proveedor, alguien que yo pueda irme y pedirle un consejo. Entonces, eso me trajo consecuencias, evidentemente, que va a traer consecuencias porque no tuve una figura paterna que yo pueda estar o hablar o relacionarme con él. Entonces, por ejemplo, a mí me costaba bastante relacionarme con la gente. Y más con el sexo opuesto, porque yo no tenía confianza de hablarle a un varón por lo que me hizo mi papá físico, ¿verdad? Entonces, y también le intentaba agradar a la gente para yo no sentirme rechazada, porque yo no me sentía valorada. Por más de que me salía todo bien, yo decía, yo no me merezco esto. Y entonces, empecé a pensar por qué yo tenía esos pensamientos que no eran nada que el Señor. El Señor tiene pensamientos de bien para mí. Entonces, estos pensamientos que venían cuando yo le conocí al Señor, que yo, a vos no te mereces eso, empecé a preguntar. Entonces, en mi iglesia donde yo estaba, a mí me pastoreó, me disipulaba un pastor que yo le consideré como mi primer papá que él me adoptó. Entonces, yo le preguntaba sobre qué es la paternidad de Dios, porque yo no tenía una referencia. Entonces, él venía a ser mi referencia. Y el hecho de que yo no tenga un papá y no le conozco tampoco, no quiere decir que no exista un papá, como es Dios. Pero con el tiempo y la misericordia de Dios, me di cuenta que sí, que sí existe la paternidad. Entonces, en ese tiempo que el pastor, ya perdí contacto con él, porque me mudé de iglesia y vine aquí a arraigarme, yo tuve una amistad con una persona que era madura en la fe, que a través de él y de la relación de amistad que tuvimos, pude entender yo el valor que tengo. Y después que terminamos la relación de amistad, me di cuenta y entendí que yo necesitaba una figura paterna, porque tendemos la tendencia de verle a la persona y apegarnos a esa persona y no a lo que realmente tenemos que apegarnos. Entonces, ahí ese momento despertó el deseo en mí de tener una figura donde yo me sentía amada, cubierta, protegida. Y tomé relación de verdad y me convencí de la relación que yo tengo con Cristo y que quiero mejorar, que quiero conocerle más y poder borrar esos conceptos errados que yo tenía de él. Entonces, yo tenía pensamientos que Dios era distante a mí, que él era un juez, bueno, que de hecho es él un juez, que es un abogado, todo lo regio y duro que puede ser llegar a ser Dios. Entonces, pero yo no le conocía como un padre amoroso y que él era feliz pensando en mí, porque le veía a las compañeritas en el colegio, que su papá le recogía y le decía que, ah, qué gusto verte, hijita, yo te amo. ¿Verdad? Y yo no tenía eso, yo tenía que irme sola porque mi mamá tenía que trabajar. Entonces, en ese tiempo le conocí de manera especial a un Dios que me ama, me perdona y me provee. Me provee todo lo que necesito, me da seguridad, valor y la verdad que yo me sentía muy torpe porque no le conocía bien. Entonces, traté de no ponerle en un cajoncito, estructurarle a Dios que tengo que orar, que incline su oído y que tenía que hacer ciertas cosas para que él me escuche. Pero en realidad nada de eso necesita Dios. Él necesita un corazón sincero y humillado, arrepentido y que de verdad tenga el deseo de conocerle y de tener una relación con él. Entonces, leí el versículo de Isaías 35, 8 que dice, El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces, ahí yo ya no tengo excusa. El Señor se va a encargar de mí y va a tener cuidado de mí. Yo ya no tengo vergüenza ni complejos al acercarme a un Dios bueno que me perdona y que no importa lo que yo vaya a decirle, que Él sabe leer ese vocabulario que tal vez yo tengo, pero Él me comprende y no me juzga. Y en ese proceso tuve el privilegio de tener personas sabias que me supieron guiar, como Christy. Christy me ayuda bastante, me disipula y me muestra todo también, me habla sobre la paternidad de Dios. Y mediante todo lo que pasé, y voy a seguir pasando tal vez, claro que sí, quizás, que a través de la confianza en Dios, yo aprendí la confianza en las personas. Porque yo no podía confiar en una persona capaz, yo pensaba que venía y me preguntaba cosas con algún interés, queriendo tener algún beneficio. Pero entonces yo, cuando le conocí a Dios, ya no importa, ya a través de Dios, ya le podés tener confianza en las personas. Y aprendo, y voy a seguir aprendiendo a desarrollarme cómo servir al Señor y al prójimo como Él quiere y de la manera mejor posible. Y también, así como el Señor se me reveló a mí, yo deseo, de manera personal, que ustedes también experimenten y si ya experimentaron y tienen una relación, que sigan avanzando y creciendo más. Y que puedan sentir la adopción espiritual, que es una de las verdades más liberadoras de la palabra de Dios, que puede transformar radicalmente la vida de cualquier persona que ha experimentado el rechazo y el abandono. Y yo, para terminar mi testimonio, quiero finalizar con este versículo que está en Efesios 1, del 5 al 9, que me impactó también y les quiero compartir. Dice, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor, que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó en rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad. Con completa sabiduría y entendimiento nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. Quiero cerrar haciendo una oración. Bendito Dios, hoy te quiero dar gracias porque me diste el privilegio, Señor, de testificar, Señor, de tu paternidad, Señor, esa experiencia, Señor, tan gloriosa y buena, Señor, que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Y que a veces, Señor, parece tan poco, pero tú, Señor, siempre estás dispuesto a escucharnos y a esperarnos con tus brazos abiertos, Señor. Señor, te pido, Señor, que pueda la gente conocerte a ti como un buen padre, Señor, que pueda restaurar la imagen distorsionada que tenemos de ti, Señor. O las personas que sufrieron algún tipo, Señor, de abuso, Señor, emocional, verbal o física, Señor, que sanes en el nombre de Jesús, Señor, esas cosas que pasaron en circunstancias de la vida, Señor. Te pido, Señor, que con tu amor, Señor, y todos aquellos que no entienden que la formación de la disciplina de Dios es amor, Señor, que necesitamos verte como un Dios generoso que oye nuestra oración, Señor. Y gracias por tener planes para nosotros para un futuro y una esperanza. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, y el Espíritu de adopción que recibimos al recibirte a ti, Padre Santo. Gracias porque como hijos somos herederos también contigo, Señor, y ayúdanos a acercarnos a ti delante del trono de la gracia con confianza, porque tú, Señor, no echas a nadie afuera. Al que a ti viene tú, no echas afuera, Señor, y ayúdanos a restaurar, Señor, esa imagen y a seguir creciendo, Señor, en conocimiento y en sabiduría, Señor, y poder seguir contigo tomado de las manos, sabiendo que bajo tus alas, Señor, estamos bien guardados y protegidos a pesar de cualquier circunstancia que pueda pasar. Te bendigo, Señor, y gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar el otro testimonio. El tema es Llevando la carga del otro. Si puedes pasar. Hola, mi nombre es Eunice. Estoy hace más de... Hace muchísimo en la iglesia. 15 años por ahí ya. Desde criatura estoy acá. Y hay un versículo en la Biblia en Romanos 15.1 dice, Así que lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Tiempo atrás me tocó, tuve la oportunidad de cargar la carga de una persona. ¿Qué significa cargar la carga de una persona? Una persona débil en la fe o que recién está empezando tiene ponerle falta fe. Y vos te vas y la acompañás a esa persona. Yo voy a orar por vos. Le preguntas, le escribías algo así. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? La acompañas en ese proceso donde esa persona está dando sus primeros pasos. Entonces, con el tiempo, esa situación a mí me agotó mucho emocionalmente. Tanto que ya yo no quería más ayudarle a esa persona. Pero algo adentro mío me decía que tenía que apoyarle. Y ese era el Espíritu Santo. Entonces me puse a orar y hablé con algunas personas sabias. Tomé la decisión de seguir adelante y orar y acompañarle hasta donde se podía. A medida que pasaba el tiempo iba entendiendo algunas cosas que al principio no consideré. Primero, Dios quiere que confiemos en Él. La confianza es fe. Nosotros cuando confiamos en una persona es porque con el tiempo no demostró que es una persona fiable. Así es parecido con Dios. La fe es progresiva. Crece progresivamente. Al pasar tiempo de vida con ella, con Dios, nuestra fe va creciendo progresivamente. Empieza chiquitito y va creciendo. Por eso era importante que yo le acompañe a esa persona porque yo ya había caminado esos pasos que esa persona estaba caminando. y le podía decir vos sabes que esto esto y aquello le podía aconsejar porque yo ya había pasado ya ese esa esa dificultad que esa persona había pasado. Y hay en el hay un salmo el salmo 37 de 5 al 7 dice y yo le pasaba los versículos y así como en su momento esos versículos me alentó a mí esa persona me decía sí yo creo esto y y le alentaba también dice encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él actuará hará que tu justicia resplandezca como el alba tu justa causa como el sol del mediodía entendí que el Señor me iba a sostener para poder sostener a esa persona porque justo era en la pandemia y y como todo como todo no no costó yo oraba y y con el tiempo entendí que Él me iba a sostener para poder sostener a esa persona y que yo necesitaba para servirle como el Señor nos sirvió a nosotros yo necesitaba amor y el amor no es algo que que vos le ves acá a los líderes de la iglesia y vos decís ay que que persona más amorosa y si son personas amorosas pero ellos le pidieron a Dios amor no es que apareció de la nada y eso me en ese en este tiempo y en el tiempo que me me tomó ayudar a esa persona yo le pedí al Señor amor más amor para ayudarle a esa persona y para servirle con excelencia para para que lo que yo haga sea productivo sea de bendición no sea algo que sea una pérdida entonces le pedí a Dios y a medida que le servía a esa persona Él me fue dando el amor que yo necesito que esa persona necesitaba la Biblia dice que los más fuertes deben sostener a los más débiles a veces Dios nos deja sin fuerzas para que Él se haga fuerte en nosotros y también para que seamos más humildes con el tiempo me di cuenta que me enorgullecía de mi fuerza y que eso en el reino de Dios se traduce como algo inútil que un estorbo no es que si sos orgulloso Dios no te ama o te ama menos es que con esa actitud actuamos independiente de ese Dios y bueno así no se puede servir con el tiempo la situación se estabilizó y muchas actitudes que estaban en mi corazón y en el de esa persona salieron a flote ella está mejor pero el proceso no se acabó todavía todavía hay que avanzar más pero estamos ambas felices porque Dios hace algo nuevo dentro de nosotros y lo que yo quiero pedirle a Dios es que Él nos dé ese amor para poder servir a otras personas porque eso es lo que nos va a sostener para poder sostener a otras personas amén bueno Señor te damos gracias por tu amor Señor así como Señor tú cargaste nuestras cargas Señor te pedimos que nos ayudes a cargar las cargas de otros Señor a sostener a los débiles Señor a acompañarles Señor y te pedimos que nos ayudes a ser guiados por tu Espíritu Santo Señor y no actuar impulsivamente Espíritu Santo guíanos Señor ayúdanos a leer la Biblia Señor ayúdanos a perseverar en el camino Señor con un corazón sincero Señor con una actitud honrada Señor ayúdanos a levantar nuestra cabeza Señor y a sostener a los que están más débiles Señor fortalécenos a nosotros Señor fortalécenos nuestras manos nuestras piernas Señor para seguir caminando este camino Señor ayúdanos a ser perseverantes Señor y a fijar nuestra mirada Señor en las cosas del cielo Señor y no acá en la tierra ayúdanos a nuestra fe Señor ayúdanos a entender que sin ti nada podemos hacer Señor y que en ti está todo lo que nosotros necesitamos Señor en ti está nuestra fuerza Señor en ti está nuestra esperanza Señor fortalécenos Señor en amor en el nombre de Jesús Amén gracias Señor por este tiempo lo que todo el equipo preparó esto con la intención de que las personas puedan entender que cada proceso es importante que nada es perdido aunque aparentemente es feo Dios torna a bien como le pasó a Eunice que tuvo que lidiar con algo que yo le pedía al equipo que no expongan los nombres de las personas ni tanto su vida privada porque no es la idea esa sino sino que hablen de lo que Dios a través de esas circunstancias forjó en ellos como le hizo entender a ella que necesitaba el amor para seguir soportando ayudar a esa persona como como el Señor se reveló en el corazón de Camila siendo un papá que le que le dificultaba de relacionarse con otras personas más con el sexo opuesto pero a través de esa paternidad como ella cambió y su actitud ante la vida ante las circunstancias es diferente como ella misma estuvo testificando como a través del testimonio de Cintia el Señor desarrolló le hizo entender cómo es la paciencia porque generalmente somos impacientes creemos todo listo ya y es en el tiempo del Señor no en nuestros tiempos por eso le denominamos a esta charla desarrollo espiritual que son testimonios en realidad y como algunos vienen por primera vez ya le expliqué a los que llegaron antes que cuando ven el anuncio tiempo oración uno hace en el desierto es un tiempo donde nosotros oramos y ministramos a las personas por sus necesidades específicas el segundo jueves de cada mes estamos unidas en la vigilia nacional que oramos por Paraguay nos corresponde como más que vencedores entrar esos jueves a ese horario y hay otras iglesias pero continuamente se está orando por el país desde enero arrancamos eso y el tercer jueves de cada mes son estas charlas que son testimonios hubo el primer grupo que ya hablaron que se trató del orgullo y otros temas y ahora el segundo y le pedimos al Señor que realmente impacte el corazón de ustedes que pueda abrir el entendimiento del Señor porque la idea es que nos edifiquemos con esto en el nombre de Jesús amén pastor si quieres decir oramos hermano padre gracias te damos Señor gracias puedes arrodillarte quedarte parado sentado como quieras queremos que nos guíes Señor en este tiempo oración gracias por el testimonio de tus hijas que nutren nuestras vidas y nos desafían a seguir creyéndote a ti queremos aprender a orar con humildad y con sencillez y creer contra todo pronóstico Señor queremos tener una fe genuina y verdadera queremos tener una fe que se refleje en un carácter sano en una emoción equilibrada Señor ya estamos cansados de que tu iglesia esté llena de personas de años y años de creyente y aún enfermas emocionalmente aún lleno de traumas aún lleno de situaciones no superadas Señor el secreto es la oración Padre si tú necesitaste orar Jesús cuantos más nosotros y te pedimos perdón por ese pecado como iglesia me refiero Señor y tal vez individualmente el pecado de no ir a ti de no considerar tan importante en la oración como para de no decir en todo el día me apartaré un tiempo a orar perdónanos Señor perdónanos por el activismo perdónanos por el afán por la ansiedad perdónanos hasta por el consumismo Señor todos nos vemos mayor o menor medida involucrados en esta situación y queremos Padre que cambie eso de nuestra vida en la vida de la iglesia porque acá no solamente hemos venido hoy a orar por la gente que ha venido sino por tu iglesia y no solamente esta iglesia sino tu iglesia en el mundo entero todos los hijos hijos e hijas tuyas hombres y mujeres en el mundo entero que creen en ti son partes de tu cuerpo y oramos Señor por tu iglesia oramos Señor para que tu espíritu nos guíe para que el fruto de la comunión contigo sea sanidad emocional espiritual victoria Señor Dios y también Padre ver milagros de sanidades físicas de relaciones de familia de matrimonio de hijos Padre oro para que las personas que hoy estén pasando por una prueba que estén perdiendo su matrimonio y que sus hijos estén descarriados que estén deprimidos hoy entiendan Señor que este es un tiempo para orar que las circunstancias difíciles de la vida son leñas que nos da para vibrar el fuego de nuestra oración que si estoy triste hoy por una situación puntual llevo esa tristeza a la cruz en oración y te digo Señor te entrego esta causa te entrego mi matrimonio mi trabajo mi salud física quita todo afán de mi corazón quita todo temor de mi corazón te ruego Señor quiero vivir victoria espiritual de verdad quiero Señor tener una verdadera comunión contigo quiero conocerte Señor quiero saber quien es el Dios de la Biblia quiero tener una experiencia personal contigo quiero que pongas en mi en nosotros el querer y el hacer de acuerdo a tu buena voluntad te pedimos Señor victoria sobre esta área Padre que tanto predicamos que tanto sabemos pero que poco practicamos que es la oración la victoria queremos ser como aquellos apóstoles como aquellos hombres de la Biblia que no tenían Señor no tenían entretenimiento no tenían Padre celulares ni teléfonos ni televisión ni siquiera luz eléctrica no había otra cosa que orar 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 clamar y hoy tenemos tantas distracciones Señor que alimentan la carne que hace aún más difícil esta situación y te pido Padre que nos dé fortaleza para vencer toda tentación carnal de no querer estar en tu presencia por distracciones oro Señor y te doy gracias porque nos has traído hoy acá es una lucha espiritual cada vez que alguien dice voy a orar es una lucha espiritual cada vez que alguien dice eme aquí Señor me pongo en la brecha iré Señor a la iglesia la prueba es Padre que siempre que se llama la oración nunca hay multitudes siempre un remanente y te damos gracias Señor por hacernos hoy parte de ese remanente Señor quiero bendecir al equipo de intercesión aunque eso es algo Señor bíblico la verdad es que toda la iglesia debe ser intercesora toda la iglesia debe orar unos por otros mi caso será llamada casa oración para las naciones hemos venido a derramar nuestra alma delante de ti hemos venido a ponerte delante de ti nuestros afanes hemos venido Señor y a buscar ese gozo que Pablo dijo en medio de la tribulación regocijaos en el Señor siempre otra vez os digo regocijaos sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias con ruegos y oraciones delante de Dios en otras palabras el apóstol nos dice no estén sin orar y habrá gozo en su corazón ni aunque nos digan tenés un cáncer ni aunque nos digan vas a morir pronto ni aunque nos digan vas a sufrir que nada quite nuestro gozo Señor Dios esa es la verdad de la espiritualidad que nuestro gozo no dependa de la circunstancia que nuestro gozo dependa de la comunión contigo te ruego Señor necesitamos ser verdaderamente espirituales necesitamos ser verdaderamente personas de comunión espiritual oro Señor Dios en el nombre de Jesús llena nuestro corazón de paz Señor pongo delante de ti nuestros matrimonios nuestros hijos nuestras familias pongo delante de ti Señor nuestra vida personal perdona todo pecado que contrita tu presencia en nuestras vidas el pecado Señor del orgullo de la vanidad de la vanagloria pecados morales todo lo que está delante de nuestros ojos Señor Dios hoy en día tiene el condimento de la pecaminosidad más que nunca Señor Dios el mundo ofrece todo tipo de pecado y de distracción oro en el nombre de Jesús Señor Dios guárdanos 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 Señor guárdanos guárdanos bendícenos que haya paz en nuestro corazón Señor la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús en el nombre de Jesús Señor Dios en el nombre de Jesús ayúdanos a orar a uno por otro interceder uno por otro buscar tu presencia Señor Dios oramos por la iglesia la iglesia perseguida oramos por la iglesia de los que sufren oramos por aquellos que están predicando en las calles en lugares difíciles oramos por aquellos que su vida corre peligro a causa de Cristo oramos por aquellos que en este mismo instante en algún lugar del mundo están siendo perseguidos y torturados Señor Dios por buscar tu rostro por predicar tu palabra Señor oramos para que no se sientan solos oramos para que el Espíritu Santo ahora Señor Dios le envía el consuelo enséñanos y ayúdanos a orar por la iglesia perseguida por aquellos que están hace años y años sin esperanza en alguna cárcel años y años separados su familia hoy Señor en este mismo instante hay un hijo y tuyo hay una hija tuya viviendo esa situación 65 países del mundo persiguen a los predicadores persiguen a los cristianos en mayor o menor medida desde cárceles exilios y otros Señor tortura y muerte Padre en el nombre de Jesús oramos por la iglesia perseguida no somos egoístas orando solamente por nuestras necesidades salimos nuestra burbuja y oramos Señor por la iglesia toda a veces Señor el adorar el orar por otros es Señor una manera también de distraer nuestra mente y de estar egoísta y enfocarnos solamente en nuestra necesidad Señor te doy gracias gracias bendito Dios porque nos enseñas Padre a interceder a orar a bendecir nos enseña Señor Dios gracias te doy Padre oramos por el Paraguay oramos por estos tiempos difíciles que vive la nación de hecho Señor son más los tiempos difíciles que los tiempos buenos pero estamos hablando Señor de tiempos determinantes se están eligiendo nuevas autoridades estamos Señor en tiempos electorales estamos en tiempos de contiendas bien dicho contiendas electorales donde la gente los políticos que buscan votos están Señor Dios muchos de ellos hablando manipulando mintiendo y algunos pocos tal vez diciendo verdades pero todo buscando interés propio tu palabra dice que los gobernantes de este mundo buscan su beneficio Señor Dios y yo te pido Padre en el nombre de Jesús por este país oro Señor Dios por los que están en la arena política oro por los hermanos en la fe que tengan una verdadera vocación y amor al pueblo oro Señor Dios para que haga justicia para que se avergüence el maligno Señor muchas veces hemos orado y cada tanto se destapan ollas que caen poderosos y te pido Padre por más que sabemos que los reinos de este mundo están bajo un maligno porque tú así lo has decretado hasta que Cristo vuelva podemos Señor y nos llama a orar por los gobernantes y por las naciones para que podamos vivir en paz y sosegadamente oramos Señor Dios por los creyentes que están sufriendo muerte porque están pidiendo señor acción por Ucrania más que país más que cuestiones políticas yo oro por tu iglesia por los ucranianos que están orando por su iglesia por su seguridad por aquellos cristianos que en esa zona de guerra y en muchas otras están pasando muerte a sus queridos muerte a sus hijos esposas que están enviudando Señor en el nombre de Jesús que haya fortaleza sosiego paz Señor Dios y sobre todo mucha valentía en el nombre de Cristo Jesús proclamamos tu palabra de fe que dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo podemos hacer Señor Dios en fe danos palabra palabra espiritual palabra que venga del cielo no palabra emocional que nos hable que nos dirija que nos direccione porque tu palabra dice mi oveja oyen mi voz y me siguen mi oveja oyen mi voz y me siguen no solamente la voz de la palabra escrita sino la voz de nuestro corazón de la impartición del Espíritu Santo oramos Señor que en este púlpito salga palabra de Dios que en este púlpito Señor Dios haya bendición de lo alto que en este púlpito Señor Dios se derrame tu Espíritu Santo para con tu pueblo que en este púlpito Señor Dios se den esas circunstancias en el nombre de tu Hijo amado Jesús en el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor que en este lugar cuando la gente entre se convierta de verdad se convierta de verdad hay muchos aún de corazón duro en esta iglesia hay muchos que hacen tiempo están escuchando tu palabra y no le entra el Evangelio Señor Dios oramos para que le entre tu palabra porque esto no es proclamación humana esto Señor es convicción espiritual esto es derramamiento del Espíritu Santo esto es poder de Dios para salvación de aquel que cree el verdadero poder que no consiste solamente en los dones espirituales sino en el fruto en la salvación en hombres que vengan a arrepentirse mujeres que vengan a arrepentirse hijos que vengan a arrepentirse niños que vengan a arrepentirse y también líderes que vengan a arrepentirnos te pido en el nombre de Jesús Señor Dios en el nombre de Jesús me atrevería incluso a decirte que no ni siquiera sea Señor Dios líbranos pronto de la prueba que pasamos sino que danos valentía danos humildad danos fe para aprender de todo lo que estamos pasando y así Señor Dios cuando acabe todo permanecer firme como dice tu palabra eso es Señor lo que queremos y nadie que ha venido hoy acá ha perdido un solo minuto de su vida al contrario ha redimido el tiempo y ha Señor Dios invertido en la eternidad lo que nos divertimos lo que hacemos Señor y en un gimnasio lo que hacemos nuestro trabajo el día a día todo quedará en la tierra pero la oración y la meditación y la predicación de tu palabra es algo eterno Señor gracias te damos por el tiempo redimido por tu presencia en este lugar lo hacemos Señor en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y Amén y Amén Amén